Y hablando de Alemania, este país está recibiendo importantes cantidades de pedidos de asilo por parte de rusos. Es así, se han presentado, Santi, en los primeros cuatro meses de este año cerca de 3.500 solicitudes de asilo. Si las comparamos con las del año pasado, es bastante la diferencia, porque durante todo el año pasado se presentaron aproximadamente 3.862 solicitudes. Eso todo en todo el 2022. En todo el 2022, y en tan solo cuatro meses de este año, se presentaron 3.531 solicitudes. Casi la misma cantidad. Exactamente. Bueno, claro, esto lo indicó el Ministerio del Interior Alemán. Lo cierto es que Rusia ocupaba, así el año pasado, el décimo lugar entre las nacionalidades más frecuentes en lo que respecta a los procedimientos de asilo, mientras que actualmente ya ocupa el séptimo puesto, o sea, subió un puesto, ¿no? Exactamente. Tiene un aumento significativo, ¿no?, en la cantidad de solicitudes. Bueno, también lo que dicen por parte de, justamente, el Ministerio del Interior es que en el caso de los desertores reciben protección internacional regular. Es decir, también en Alemania, si queda comprobado que el motivo de su persecución es su negativa a participar en la guerra de agresión rusa contra Ucrania, han huido por eso de su país y no existen circunstancias excluyentes, ¿no?, para todas estas personas que quieran ir a Alemania. Por ejemplo, si se puede demostrar que una persona ha participado en crímenes de guerra al prestar servicio militar, entonces, por supuesto, que no se puede contemplar una protección en Alemania, dijo el Ministro del Interior. Y subrayó que esto se analiza exhaustivamente en cada caso individual. También explicó que las cifras disponibles son el número total de solicitudes de asilo cursadas por ciudadanos rusos, que necesariamente no son todos desertores, ya que puede haber diversos motivos para presentar esta petición. A ver, no nos olvidemos de este dato. También recordó Maximilian Kahl, quien justamente está hablando por parte del Ministerio del Interior, recordó que también periodistas, científicos y otros grupos que sufren persecución política están entre los solicitantes de asilo. Gracias.